Buenos días Me buscarán y me hallarán, pero cuando me busquen de todo corazón Son bellas palabras de Dios nuestro Señor Cuando los invita a lo que es la oración Le damos la mejor cordial bienvenida a cada uno de ustedes Por estar aquí, por tomarse el tiempo y dedicarle ese tiempo a Dios nuestro Señor Agradecemos mucho su presencia Y los invitamos a que abran su corazón, su mente Para que podamos seguir edificando nuestra fe En Dios nuestro Señor Vamos a hacer una breve oración Para que iniciemos nuestro servicio Padre Celestial Señor, tú sabes la lucha que enfrentamos día con día Sabes cuánto te necesitamos Bendícenos en este día con nuestros hijos Así como con nuestras familias Sana nuestras vidas como tú solo puedes Señor Que tu misericordia y gracia se manifiesten en nosotros Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse No, quédense de pie porque vamos a cantar Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí en esta mañana Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Por ti es mi clamor Bendito Jesús Y sin ningún temor En ti puedo confiar Bendito Jesús Y puedo escuchar Tu voz de sanidad Restaurando mi ser Bendito Jesús Mi deseo eres tú Mi deseo eres Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito amor De mi Señor Tu gracia y favor En mi amor Inmigo puedo ver Restaurando mi ser Bendito Jesús Y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón, bendito Jesús. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón, bendito Jesús. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. ¿Cuántos saben que Él es y debe ser nuestro deseo? Dijo Jesús que amaremos a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y así debe ser. ¿Cuántos vinieron porque realmente están agradecidos con Dios? Porque van a alabar a Dios, porque hay un grupo de feligreses de un pueblo como usted que viene buscando de Él. Para no solo recibir, sino también para darle su adoración, ¿sí? Aquí estás, te cantamos y te alegras, oh Señor. Puedo sentirlo en el aire al declarar. Cuando alabamos todo empieza a cambiar. Con todo el corazón lo vamos a cantar. Canta allá, alaba a Dios Hazlo fuerte, aún más fuerte Grita el nombre de Aquel que esté Sobre todo Al cantar, todo cambia y Nos abrazas con tu amor Se oyen las cadenas que Se rompieron, oh Señor Puedo sentirlo en el aire al declarar Cuando alabamos todo empieza a cambiar Con todo en corazón lo vamos a cantar Y besa, canta allá Alaba a Dios Hazlo fuerte, aún más fuerte Grita el nombre de Aquel que esté Canta allá, alaba a Dios Hazlo fuerte, aún más fuerte Grita el nombre de Aquel que esté Sobre todo Recibe mi adoración Desciende con tu reino Dios Dígale Recibe mi adoración Desciende con tu reino Dios Con cantos yo celebraré El Rey de gloria El Rey de gloria está aquí Te alegras con mi adoración Jesús Canta allá, alaba a Dios Hazlo fuerte, aún más fuerte Grita el nombre de Aquel que esté Sobre todo Sobre todo Canta allá, alaba a Dios Hazlo fuerte, aún más fuerte Grita el nombre de Aquel que esté Sobre todo Él es Sobre todo Amén Den y recibirán Los que a otros Les será devuelto por completo Apretado Y sacudido Para que haya lugar Para más Desbordante Y derramado Sobre el regazo La cantidad que den Determinará la cantidad Que reciban A cambio Palabras de nuestro Señor Es hora De compartir La ofrenda Que podemos traer Es el día de hoy De todas las benevolencias Económicas Que hemos tenido A través de nuestras vidas A través de nuestro trabajo Los invitamos Para que puedan pasar A dejar su ofrenda Gracias Glorioso salvado Divino redentor Me postraré Ante ti Bendito Hijo de Dios Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Que adoraré Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh cordero inmolado Oh cordero inmolado Eres Señor Glorioso salvado Glorioso salvado Bendito Hijo de Dios Bendito Hijo de Dios Te adoraré Y así Declararé Declararé Eres Rey de los cielos Eterno Dios Eres Rey de los cielos Eterno Dios Eres Señor Y las naciones enteras Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos tu gloria Nos llenarán Y veremos Y veremos Tu fuerza Y majestad Eres Rey de los cielos Eres Rey de los cielos Exaltado por siempre Jesús Señor Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh cordero inmolado Eres Señor Eres Rey de los cielos Eres Rey de los cielos Y tu nombre por siempre Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza majestad Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre es su Señor Tu gobiernas en toda la creación, oh cordero y molado eres de Dios Las naciones enteras te mostrarán y tu nombre por siempre bendecirán Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza majestad